Hace unos días vimos nuestros gatitos, pues ahora vamos a ver nuestros hamsters Los hamsters están bien chistosos porque siempre se mueren de una manera bien curiosa Solo una advertencia, no se encariñen con ninguno de los hamsters mencionados en este video Porque es tanto... Porque había un hamster que parecía como lobo Los muertos, y diría que ningún hamster fue lastimado al hacer este video Bueno, ningún hamster fue lastimado mientras hacía el video Todos siguen muertos, pero algunos hamsters sí fueron lastimados Solo sigan mirando Si hay algo que he aprendido es que el internet ama el drama estúpido y los animales lindos Así que voy a hablar de todos los hamsters lindos que he... esclavizado Nuestra familia ha esclavizado muy... ¿Cómo que esclavizado? Yo, nada más como animales, no tuve nunca hamsters Pero tuve un hurón Ese hurón se me escapó de mi casa Y... pues ya no supe Luego según yo me enteré que mis papás dijeron que lo habían atropellado o algo así Pero pues ni idea Muchos hamsters Era mi hermana gemela quien quería un hamster Y le suplicaba a mi mamá que le diera uno Y mi mamá siendo súper amable le compró una jaula y todo lo demás Incluido muchos hamsters Era mi hermana gemela quien quería un hamster Y le suplicaba a mi mamá que le diera uno Y mi mamá siendo súper amable le compró una jaula y todo lo demás Incluido un pequeño hamster negro Al cual llamamos Squeaks Y le encantaba hacer esa cosa tan linda de meter su comida en su ruedita Y tarde en la noche corría en ella Y sonaba como... ¡Guácala! Era como una muy fastidiosa maraca De hecho hice un cómic inspirado en este hamster ¡Guau! ¿Tienes un hamster? Sí, pero no hace mucho Bueno, sí Este tipo de hamster es nocturno ¿En serio? Eso significa que casi no lo notaré Y entonces está él en la noche tratando de dormir Pero el hamster es muy ruidoso y no lo deja La broma es que él dijo que no se iba a notar Pero ahora sí lo nota Y ya sabes ¡No es tan gracioso! Y necesito contarles sobre este perro que tenemos llamado Georgie Y un pequeño dato sobre Georgie Es que ella nació en la elección del 2004 Lo cual es su mejor día para tener un cumpleaños Solamente viene una vez cada cuatro años Es como un año bisiesto Pero más raro Entonces como George W Oye, sí La gente que cumple el 29 de febrero ¿Cuándo le celebran el cumpleaños? ¿El 28 o el 1 del siguiente mes? Gran duda Push ganó las elecciones Llamamos a nuestro perro Georgie por él ¡Aww! Esto también significa que su cumpleaños número 12 fue el 2 de noviembre Definitivamente no voy a poder publicar este video para entonces Pero aún así ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ay, qué bonito! Entonces Georgie puede tener el cumpleañera porque es su cumpleaños Si Poppy puede tener niña porque es una niña ¿Les gusta? Me pregunto si sabe bien ¡Chirpy, un niño! Esto es una gran pérdida de dinero Entonces volviendo a los roedores Este perro amaba matar a estos animales Bueno, no sé si matarse a la... ¡No! Eso, eso, eso fue bien inesperado La palabra correcta No, matar es la palabra correcta Tienen que entender que Georgie es un terrier West Highland Y esta raza es conocida por cazar animales pequeños Entonces tener a Georgie y a un hámster en la misma casa no mezclan bien Teníamos una pequeña bola de plástico donde metíamos a Squeaks algunas veces La primera vez que metimos a Squeaks adentro, mi hermano mayor la rodó Como una bola de bolos No, y llegó el perrito obviamente a morderla, ¿verdad? Pita, no me demandes Fui vegano por una semana Y Georgie pensó que era un premio solo para ella Un premio con una coraza y un centro jugoso Ella fue directo hacia la bola como un lobo rabioso Y no pusimos a Squeaks nunca más en esa bola Pero hay mucho más que decir sobre este hámster Un día mi hermana y yo volvimos de la escuela y Squeaks no estaba Él escapó ¡Todos busquen en sus bolsillos! Buscamos en todas partes y no pudimos encontrarlo Tuvimos que vigilar a Georgie en todo momento Mi hermana puso letreros de Se Busca por toda la casa No sé si eso ayudó Entonces hicimos... Letreros de Se Busca en la casa De que entras al baño, cierras la puerta del baño ¡Se Busca! ¡Hámster! No vaya a ser que esté por ahí Esas trampas de duplo ¿Alguno de sus padres les daba duplo en vez de Legos? ¿No? ¿Sólo mis padres eran así de aburridos? No, a mí me daba... Había otra cosa Era... Era Lego y era Playmobil A mí una vez me regalaron Playmobil No, no, no Eran malos, ¿ok? Comparados con Lego el Playmobil era malo Ok Nosotros construimos esas cajas de duplo Y también unas escaleras llenas hacia arriba de la caja Y poníamos lechuga en cada escalón El plan era que el hámster iba a subir Y se iba a caer en la caja Porque son estúpidos Pero las trampas nunca funcionaban Y también todos los hámsters que tuvimos en el futuro Escaparon Y siempre hacíamos las mismas trampas Y nunca funcionaron Cuatro días Squeaks estuvo desaparecido por cuatro días Encontramos su cuerpo dentro de la pared ¡Estaba vivo! Mi papá estaba sentado en su silla relajándose Y estaba muy callado Y él escuchó un leve ¡Squeaks estaba dentro de la pared! Pensamos que entró por nuestra bolsa de lavandería No sé qué haría si un hámster de mi hijo estuviera dentro de la pared Bueno, hijo Este es un buen momento para enseñarte sobre la muerte Mi padre hizo... Pero, pero, pero ¿Cómo, cómo, cómo entró adentro de la pared? ...tres agujeros Sacando a Squeaks con un poco de lechuga Pobre cosita Estaba seguramente hambrienta Felizmente él guardaba un poco de comida extra en sus mejillas Incluso siendo atormentado por el perro Y quedándose atrapado en la pared por cuatro días Squeaks vivió por dos años Los hámsters no tienen una vida tan larga Lo enterramos en el patio Y lo enterramos en el patio Ah, ya, 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 ya capté lo de las Es que las casas de Estados Unidos son diferentes No están hechas con ladrillos, cemento, lo que sea de aquí Ya están hechas con, con madera Entonces hay como espacios entre las paredes Después de la dinastía de Squeaks Tuvimos más hámsters Squeaks 2 fue el siguiente Pensamos que tal vez si presentábamos a Squeaks 2 a Georgie Podían ser amigos y llevarse bien Se lo comió, se lo comió, se lo comió No les diré los detalles de lo que pasó esa noche Se lo comió Al siguiente lo llamamos Killer Porque nos mordía, ¿lo entienden? Terminó siendo asesinado No, estoy bromeando, no fue asesinado Vivió una normal y larga vida de hámster Squeak 2 y fue asesinado No sé si lo entendieron Compramos estos tres adorables hámsters Y en serio eran las cositas más adorables Se veían así Olvidé sus nombres, así que los llamaremos los tres amigos La señora de la tienda nos dijo que si comprábamos hámsters de la misma madre Todos se llevarían bien Obviamente ella estaba tratando de vender más Eso es mentira Según yo los hámsters son súper territoriales O sea, de que entre los mismos hermanos se pueden matar entre ellos Otra vez no tenía ningún hermano Pero estos hermanos se odiaban Ellos nunca dejaban de pelearse Mientras estaba escribiendo el guión de esto Pensé que solamente estaban jugando agresivamente Entonces lo googleé De hecho hay una historia de un amigo Que su hermano se compró hámsters Eran dos Y al día siguiente despertó Y uno se había comido la cabeza del otro Juegan con otros hámsters Solo para estar seguro Y la primera cosa que salió fue Los hámsters son muy territoriales Y no verán a compañeros de jaula como amigos Ellos lo verán como rivales amenazantes Así que ahí tienen Usted sí que conoce a sus hámsters señora Así que tuvimos que comprarles tres jaulas para cada uno Los pusimos cerca a todos Y juro que todavía se daban miradas de muerte De hecho hice un video hace un tiempo Acerca de cuando rompí una de sus jaulas Estaba limpiando su jaula afuera Y por alguna razón me pregunté Me pregunto si podré pararme encima Y la respuesta es no El vidrio se rompió Y había sangre por todas partes Aún tengo mi cicatriz en el pie Y después los tres amigos murieron Uno por uno Lo siento me estoy poniendo sentimental También tuvimos un hámster llamado Buddy No lo iba a mencionar Porque Buddy escapó Y nunca lo encontramos Excepto que mi mamá estaba revisando el guión Porque ella revisa mis guiones Gracias mamá Se volteó a verme y me dijo ¿Nunca te dijimos qué es lo que le pasó a Buddy? Y le dije ¿A qué te refieres? Ella dijo ¿Sabes que nunca llegamos a encontrarlo? Bueno, sí lo hicimos Pero el perro lo hizo primero Esta vez yo quería comprar un hámster Y vi unos que estaban en oferta Y había un pedazo de papel al costado de la jaula Que decía Por favor, adóptanos Oye, oye ¿Pero cuántos hámsters compran? Ya perdí la cuenta Fácil la que han sido Más de seis o siete hámsters ¡Cércoles! ¡Llevaré a uno de esos cachorros! No, no, no Me refiero a un cachorro de verdad Quise decir uno de los hámsters Y lo llamé semilla de calabaza Porque era del color de las semillas de calabaza Pero un mes después de que la tuviera Se murió Por ninguna razón Incluso cuando la quise Le di comida y agua Esa no era la primera vez Que cuidaba a un hámster, ¿ok? Todos los demás vivieron por un par de años Estaba tan triste Fui totalmente estafado No había dudas de por qué estaban en oferta Estaban casi muertos Quiero decir Solamente tuve al hámster por un mes No me encariñé tanto con ella Pero después tuve un hámster diferente Por el cual pagué el precio completo La llamé Gumball No fue como los demás hámsters Que técnicamente eran de mi hermana Este hámster era todo mío Ella no tuvo nada dramático que le pasara Ella tuvo una buena vida de hámster Me entristecí mucho cuando ella murió Nosotros adorábamos a nuestros hámsters, ¿ok? Los amábamos O al menos mi hermana sí Ella lloraba cuando morían Y hacía pequeñas lápidas para ellos Nuestra madre siempre decía No hay sentido en ser un hámster delgado Ella les daba un montón de premios Tanto que llegó al punto de que el hámster Saldría a buscar a mi mamá Solamente por el sonido de su voz Hay como siete hámsters muertos Enterrados en nuestro patio Descansen en paz, pequeños compadres Hazla, son chorro ¿Y ahí se acabó? ¿Ahí se acabó? No, de eso sí Hay muchas historias random De cómo se mueren los hámsters He conocido historias de gente Que los mete al microondas Porque creían que estuvieran calientes O sea, que el hámster Era invierno Tenía frío Una persona lo metió al microondas Hay que ser pelotudo para hacer eso Subtitulado por H.O.R.E. Gracias por ver el video.